A ver, Ecuador se metió a la Copa del Mundo, lo ha hecho en otras ocasiones, obviamente, llegando de Conmebol. Vamos a hablar que en esta ocasión no va a estar países como Chile, como Colombia, y está Ecuador, así que pues se llega bastante bien. Les voy a decir, yo, futbolísticamente hablando, no le voy a ninguno, yo le voy a México nada más. La verdad, así de irle, no, me vale quien gana. Pero yo creo que Ecuador va a ganar ese partido, no obstante de que Qatar es anfitrión y la inauguración y todo. Que Qatar, la otra vez, tú nos decían que es un país así medio perverso, tú también, no te hagas. ¿Y qué nos dicen? A ver, Qatar-Ecuador. ¿Se acuerdan de quién era, a ver, este, Pau? ¿Quién era la emperatriz de la belleza? La emperatriz de la belleza. ¡Talía! ¿Qué si escuchaba? Yo me estaba yendo a datos históricos, dije, a ver, Nefertiti, Cleopatra. Sí, no, yo estoy. De rápido. Ok, perdón, entonces la emperatriz y esta de monedas, ¿qué es? El 10 de oro, el 10 de oro es que es la carta de la casa, el hogar, y recordemos que... Ah, son locales. Son locales, la casa, exactamente. La emperatriz que representa, pues, el reinado, el imperio, y recordemos que también este es como un imperio, es una monarquía. Pues, sí. Ahí, más o menos. Es que hay una democracia así, ¿no? Exactamente. Ecuador es un poquito más... Y bueno, aquí, la emperatriz, recordemos que también representa la fortuna, el dinero, la fortuna. Claro. Y pues, Qatar tiene el dinero y la fortuna, sin dudas. Sí, y Ecuador, penosamente, pues, no está ahorita. Con una economía muy bollante. Con la carta de la estrella que tenemos aquí, y también la carta del ocho de bastos, pues, yo te puedo decir que aquí yo le voy más a acatar. A acatar. Pero más por la cuestión económica, siento por ahí que hay un trasfondo económico y que pudieran como... Intereses. Intereses económicos. O sea, puede ser que el bar no funcione tan bien como debe funcionar. Pues... Que hay algo extraño. Hay algo extraño, y sí va a estar muy reñido porque tenemos la encrucijada, te decías del principio. Ajá. Pero bueno, el dinero y el poder y el que juegan como locales en la carta del hogar... O sea, tú te irías con el equipo local, con Qatar. Yo me iría con el equipo de Qatar. Fíjate, yo iría con Ecuador, pero ya me estás dando un argumento según el tarot. Bueno, y la localidad pesa, obviamente, ¿no? Pues, la gente... Aunque, bueno, luego hay equipos que, pues, no llegan muy bien a la Copa del Mundo y en el partido inaugural la pasan bastante mal, o sea... Y otros que dan la gran sorpresa. Y otros que dan la gran sorpresa. Esa falta. Gracias. 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 Gracias.